Aun cuando el incremento porcentual de las remesas recibidas a nivel nacional fue de 5% durante este primer trimestre del año, con respecto al periodo que comprende de enero a marzo de 2011, en Zacatecas aumentó apenas poco más de 7%. De acuerdo con las cifras publicadas en el portal electrónico del Banco de México, durante el primer trimestre las familias zacatecanas recibieron 152.594.000 dólares por concepto de 2011. Además, el incremento obtenido durante este periodo representa 3 puntos porcentuales más que el presentado en los tres primeros meses de 2010. Sin embargo, pese al crecimiento, Zacatecas pasó del lugar 12 al 13 en cuanto a distribución porcentual de remesas. Siguen a la cabeza los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y Puebla. Respecto de este tema, el director del Instituto Estatal de Migración, Luis Rigoberto Castaña de Espinosa, consideró que es muy raro el comportamiento de las remesas porque se supone que hay una deportación mayor a la del 2011 y expuso que los datos de enero y febrero revelan que ya van 1.800 zacatecanos en esta situación. Además, afirmó que este incremento podría derivarse del mal temporal que hay en Zacatecas, lo que obliga a los con nacionales a tener un poquito más de consideración con sus familias. Para NTR, Víctor Martínez.